amigos y sigueros desde allí vemos a la fauna no sé si recuerden que la otra vez por inicios de octubre fuimos a la asistencia de un caco misli bueno amigos pues ahorita ya está recuperado le habían dado un diabolazo en la cola lo maltrataron y ahorita que lo tenemos y está curado recuperado no está humanizado a ver si lo logran apreciar amigos no lo puedo sacar porque es muy bravo no está humanizado no lo man y sé qué es esto que no lo acostumbré al manuseo humano entonces lo que vamos a hacer ahorita es irlo a liberar a flor del bosque ya tengo allá la esfera y el veterinario y pues espero que les guste este vídeo amigos porque va a estar sensacional seguimos con la continuación del vídeo y estamos aquí en flor del bosque ya estamos en un área que es restringida hacia el público estamos viendo que aquí es de plano boscoso ahorita lo que vamos a hacer es liberarlo ya está aquí conmigo el doctor el director del parque flor del bosque y este pues está muy de acuerdo en esto de liberarlo y se va a liberar para para este rumbo para allá doctor que nos puede decir ahorita de lo que vamos a hacer con el caco misli pues vamos a hacer este la liberación como bien lo que lo habías comentado con la anterioridad después de que lo lo curaste lo vamos a reintegrar a su hábitat de hecho esta parte de flor del bosque son 700 hectáreas en la cual los animales pues se encuentran en completa libertad pero el perímetro está perfectamente limitado con doble doble malla de protección aquí el animalito pues se va se va a este adaptar perfectamente bien y prácticamente va a estar en completa libertad que es de lo que se trata que perfecto doctor y este pues ya ahorita está recuperado ya está curado ya no como mencioné hace un rato no está humanizado explíqueles doctor que es humanizar un animalito y que no debes que no debe de ser bueno lo que hemos comentado siempre en este con la gente que los animales de fauna silvestre no deben de permanecer con los humanos no debemos adquirir estos animales no debemos comercializar no debemos de caer en el tráfico ilegal de fauna porque estos animales requieren muchas atenciones muchos cuidados especiales que la gente desconoce ignora entonces y enfermedades que también es lo peligroso que la gente lo ignora y al tenerlos en sus casas pueden tener muchos problemas que es humanizarlo o lo que no sé o lo que científicamente se conoce como una impronta improntar al animal quiere decir que lo acostumbremos al ser humano que va a suceder con ese animal que cuando lo liberen o si es que alguna vez lo piensan liberar el animalito va a buscar al humano para que lo alimente y que va a pasar pues que ese animalito prácticamente lo vamos a echar a la a la muerte porque el ser humano lo va a matar al llegar a alguna casa el ser humano lo primero que hacer va a ser matarlo entonces este no se debe una comercializar comprar nada de fauna silvestre y si ustedes llegan a tener fauna encontrar en algún lugar un animal de fauna inmediatamente traerlo al lugar indicado en este caso flor del bosque les abre las puertas para que puedan traer a sus animales acá aquí nosotros vamos a liberar los vamos a rehabilitar si los vamos a reintegrar a su hábitat natural que es de lo que se trata perfecto doctor ya ven amigos entonces queda entendido no hay que comercializar ni atrapar sus animalitos y como bien dice el doctor pueden ser portadores de rabia que naturalmente podría ser y pues uno no va a estar llevando los animales silvestres a veterinarios todo eso como que ya no es no va no 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 es conveniente ni y nos estamos arriesgando les digo un animal salvaje no deja de ser salvaje aunque esté domesticado no si un perro nos llega a morder pues un animal salvaje aunque muy domesticado aunque mucho contacto a detenido con el ser humano jamás se le va a quitar esa 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 este ese instinto de agresión que tiene por naturaleza nosotros lo más conveniente es no tenerlos no comprarlos no traficar los porque lo único que nos vamos a meter es en problemas graves no tanto de salud ilegales exactamente ilegales con las autoridades perfecto doctor procedemos a liberarlo claro parece amigos acompáñanos por favor me voy a cortar la transmisión para que esté todo en vivo bueno aquí lo podemos ver amigos no sé si se logra apreciar está espantado y ahorita vamos a buscar el lugar idóneo para liberarlo donde le parece bien doctor yo creo que acá igual para que lo hagamos también filmado con las manos y desde acá ajá y ahí sí ya va a agarrar él como es de vida libre el animalito perfectamente conoce y sabe bien aquí el doctor nos va a hacer el favor que él es el director de aquí de suerte del bosque de liberarlo para que ustedes puedan apreciar cómo se va y queda aquí en total seguridad doctor adelante cuando usted guste no se va a investigar no se va a mejorar él no se va a investigar de hecho como es un animal nocturno pues está obviamente un poquito estanteado y obviamente que es un lugar igual desconocido aunque es de vida libre pero ahorita inmediatamente va ya se perdió ya lo captamos ahorita hasta allá pues amigos aquí llega el video ya está liberado recuperado ah si es cierto bien aquí no está diciendo doctor que que es huellas de venado aquí es el cola blanca el endémico tienen libertad como cuantos tienen 100 venados cola blanca ya con un programa de reproducción pecar y de collar no tienen libertad también tenemos libertad también está dentro del programa de reproducción de incrementar la especie estos tenemos alrededor de 200 entonces por ejemplo ahí ya pudiste apreciar algunas huellas de venado que bueno observarlos a veces es suerte no es tan grande la extensión de la reserva ecológica que a veces observarlo es difícil pero pues a mí me basta con eso con ver la presencia de huellas quiere decir que los animales están andan aquí no están acá están andando frutos y aparte pues también la hora no si y de que ahorita nos agarro la hora del mosco si hay muchísima mosco pues amigos nos vemos en otro video voy a venir a liberar unas tortugas aquí este doctor mario ya me dio permiso y este son dos una de río y una llamada japonesa que de japonesa no tienen nada no porque se dan en regiones como veracruz este tipo de lugares pero bueno ahí nos podrá decir doctor que día se puede doctor el día que gustes ya les comento tanto este en tu caso por la actividad la función que tienes en pro de la de la conservación de la fauna pues las puertas del parque están abiertas y para toda la gente que nos pueda ver y nos pueda escuchar pues igual toda la gente visítenlo está padrísimo el lugar doctor tiene juegos tiene área recreativa para que vengan patinetas bicicletas aquí rentan deporte extremo tirolesa todo ese tipo de cosas si cabañas este para que vengan a acampar para que vengan a estar en una cabaña independientemente pues las áreas de los animales un aviario un zoológico perfecto si este donde pueden ver una infinidad de animales que tenemos acá y la gente como les digo que tenga algún animalito que ya no quiera o lo encontró o llega a saber de alguno que quieran pues aquí lo pueden traer con todo gusto aquí lo vamos a reintegrar a su habitado o nos contactan y aquí lo recibimos con todo gusto perfecto doctor un gusto al contrario otro día ah ya tiene su playera el vector también de ayudemos a la fauna acá está también ayudemos a la fauna amigos éxito hasta el otro video chao